Ahora usted se la vende a Eduardo. Le vende a este pato. ¿Pica o no pica? Así se enoja, no pones eso. Pero... No pica. Compro. La vende. Eso. No, este... Se ve que es bigotón y enojón, no lo velo. ¿Malas palabras? No, papá. Le vende a ese pato. ¿Pica o no pica? Ya se me olvidó. No pica. No pica. No pica. No pica. Se lo compro. Lo vendo. ¡Órale! Los japoneses no son buenos para enojarse, pero ¿qué tal por las patas? Mire, ya se me hinchó el pie. Le vendo a este pato. ¿Pica o no pica? No pica. Se lo compro. Lo vendo. No, papacina. Fuerte aplauso para el pato. Esta liga se la van a meter por todos. Se la van a meter por la cabeza y van a salir por los pies. Tú primero y luego él, ¿sí? Tú primero y luego ella. Si no puede ella, le ayudas, ¿sí? Y tú igual a él le ayudas, ¿sí? Sí. Bueno. Los dos con las manitas arriba. 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 Mariana va a contar. ¡Una, dos, tres! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vamos a ganar los niños! ¡Córrele! 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 ¡Eeeeh! Ganó, ganó. Hasta los niños se cayó, ganó. ¿La tumbaste, no? Ganamos los niños. No es cierto, ganó a los niños. ¿Ah que ganamos los niños? ¡No! ¿Verdad que sí? ¡No! A ver, ¿tú es que hay una mamá? ¿Esto es para aventar aquí en la fiesta? Sí. A ver. ¡Ay! 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 Ya las manchetas, daste! ¡Jajajaja! ¿Le has hecho? ¿Le he hecho? ¡No! ¡No! ¿Le he hecho? ¡No! ¡No! ¡Se le lleva el aire! ¡Echele, chele, chele! ¡Echele a la tía! ¡Echele a la tía! ¡Puede muy tarde! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡N-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-S-S-T-A-VON! ¡Vale! 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 ¡Dale! 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 ¿Qué pasa el papá? ¡Dale! ¡La mamá de la niña! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal!